Baila cenicienta de porcelana encerrada en tu piel intacta vendida en propiedad a un señor de edad perfumada y compacta A bien en pasar al personal por las armas encerrada en tu piel civilina hay un vientre feliz que ve por la nariz y piensa con la vagina a salvo en el jardín de la pereza solo para el peine usas la cabeza desvirtuando el vicio desleal competidora pirata del oficio compro metida con no comprometerse encerrada en tu piel impermeable deja el tiempo correr como el que oye llover y si ladran que ladren deja ya de bailar que se acerca el tiempo de las soledades y de los silencios por más que te remoses perderás el zapato y de los silencios antes que den las doce distante se disienta de porcelana el naufragio puede sorprenderte en tu amable burdel encerrada en tu piel y sin nada que ponerte y sin nada que ponerte Gracias.